Aguilera, Facciani, Juan Gómez, Ibik, Engegus, Hugo Leal, Luque, Salva Ballesta, Fernando Correa, Kiko Narváez, Sergio Sánchez, Santi Denia, Mena, Amaya, Roberto Fresnedoso, Dani de la Cruz, Gin Hernández, Rafael Huiki, David Cubillo, Toni Muñoz, Jordi Lardín, Gaspar Galvez, Paunovic, Fernando Torres, Juan Manuel López, José Zainos, Antonio López, Carlos Rodríguez, Mono Burgos, Carreras, García Calvo, Armando Álvarez, Movilla, Nagore, Estankovic, Diego Alonso, Colsa, Otero, Jesús Muñoz, Juanma Ortiz, Juan Carlos Gómez, Javi Guerrero, Esteban Andrés, Contra, Colochini, Emerson, Albertini, José Mari, Luis García, Jorge Larena, Javi Moreno, Juanma Barrero, Lecky, De Los Santos, Ibagaza, Álvaro Novo, Simeone, Nicolaidis, Nano, Musampa, Rodrigo Fabri, Gabi Fernández, Arizmendi, Diego Rivas, Pínola, Olivera, Toché, Iván Cuellar, Leo Franco, Velasco, Pablo Ibáñez, Perea, Luxa, Sosa, Ronquequia, Molinero, Núñez, Braulio, Raúl Medina, Pablo Sicilia, Kiasos, Maxi Rodríguez, Petrov, Kesmo, Falcón, Galetti, Valera, Roberto, Marqués, Manu del Moral, Mario Suárez, Antonio Moreno, Azcárate, Raúl Llorente, Setaridis, Maniche, Jurado, Agüero, C. Castro, Mista, Pernia, Costiña, Eli, Víctor Bravo, De las Cuevas, Miguel Ramos, Batres, Aviati, Raúl García, Simao, Forlán, Cleber Santana, Reyes, Mota, Josua, Domínguez, Rubiato, Alex Quillo, César Ortiz, Ufalusi, Eitinja, Asunsao, Coupé, Sinama Pongol, Ángel Bernabé, Banega, Camacho, Queco, De Gea, Asenjo, Tiago Méndez, Ibraima, Salvio, Cabrera, Coque, Joel, Borja Bastón, Sergio Rodríguez, Nacho, Cédric, Gallegos, Felipe Luis, Godín, Diego Costa, Herrerín, Elías, Fran Mérida, Juan Fran, Pulido, Courtois, Miranda, Diego Rivas, Arda Turán, Falcao, Adrián López, Pizzi, Pedro Martín, Saúl Ñiguez, Manquillo, Cada, Endoi, Cata Díaz, Belezolo, Oliver Torres, Insua, Zisma, Aquino, Tomás Parti, Galas, Calero, David Villa, Aranzubía, Alde Beralt, Sosa, Leo Baptistao, José María Jiménez, Gilabogui, Demichelis, Samuel Saiz, Nana, Lucas Hernández, Héctor, Mesa, Moya, Siqueira, Griezmann, Manzukic, Oblak, Bernabé, Jesús Gámez, Raúl Jiménez, Ansaldi, Cherchi, Cani, Nacho Monsalve, Carrasco, Ángel Correa, Vieto, Savic, Jackson Martínez, Augusto, Cranevitá, Teo Hernández, Gameiro, Gaitán, André Moreira, Besarico, Keidi, Diego Jota y Cayo Enrique.